Bienvenido y gracias por pasaros por el canal. Hoy vamos a darle un vistazo a Windbound en su versión Nintendo Switch. Tiene un precio de 30€ en versión digital, de momento no hay física. Tiene un peso de 1,200€ aproximadamente. Y atención, una duración de unas 40 horas dependiendo del nivel de dificultad. Vamos a interpretar a Kara, una chica que sufre un naufragio de su embarcación y va a topar con sus huesos a un archipiélago misterioso. Nuestro cometido, bueno a priori es un misterio, pero lo que sí que vamos a tener que hacer va a ser sobrevivir. Vamos a tener que craftear. Tanto una embarcación nueva, como mejorar el casco, hacerla más grande, craftear armamento, armaduras, matar animales, comernos su carne, utilizar su piel, utilizar sus huesos. Incluso nos vamos a topar con algún jefe ciclópeo, algún jefe final gigantesco en lo que es esta aventura. Tenemos mapas procedurales, lo que significa que cada vez que muramos todo el mapeado habrá sido distinto. Y dependiendo del nivel de dificultad, bueno pues tendremos una diferencia bastante importante entre ellos. Ahora mismo los vamos a ver. Vamos a empezar una partida, lo vamos a ver en modo televisión y en modo portátil a ver que tal se defiende. Vamos a empezar eligiendo el nivel de dificultad. Aquí es importante las diferencias que hay. En nivel supervivencia, al morir solo conservaremos los objetos de los espacios sostenidos del inventario. Y al morir empezaremos al capítulo 1, indiferentemente de donde habremos llegado. Dificultad de combate estándar. El modo historia, al morir se conserva todo el inventario, al morir se conserva el progreso de los capítulos, por lo tanto no tendremos que volver al inicio del todo. Y la dificultad de combate es reducida. Vamos a elegir el modo historia, pero que sepáis que hay una diferencia muy importante entre los dos tipos de dificultad. Me he saltado lo que es la introducción y las pantallas de carga, porque al principio son un poco largas. Y en la introducción vemos el tema del naufragio y justo aquí es donde empieza nuestra aventura. Es muy llamativo visualmente. Este es el shading, la verdad es que le sienta muy bien, muy vistoso. Y como decía, nos recuerda a juegos como Zelda Breath of the Wild, por ejemplo. Estamos tal que así, en un islote, en las islas perdidas, episodio 1. Y lo que vamos a hacer enseguida es empezar a craftear. Hierba gruesa, hierba gruesa y fibrosa sorprende por su resistencia. Al tejer aprendemos el valor de una carga compartida. Bueno, empezamos así con el tutorial que nos ha ayudado un poco. Y aquí vemos el mapa del episodio 1. Nos queda mucho por descubrir todavía. En el menú, apretando el botón R, tenemos la sección a la izquierda de crafteo y supervivencia. De momento podemos hacer cuerda de hierba. Armas, una lanza de palo. Necesitamos un palo. Lo vemos abajo, no tenemos. Y en la parte derecha, en lo que es el inventario, tenemos objetos clave. Los objetos sostenidos son los que llevamos en nuestra bolsa. Que vamos a poder también hacer una bolsa mejor. Bueno, ya os imagináis, ¿no? Todo lo que se puede hacer en ese tipo de juegos de crafteo y supervivencia. Tenemos arriba la barra de hambre y la barra de energía. Vamos consiguiendo cosas. Con el botón B apretado, vamos a la carrera gastando estamina. Esa barra amarilla. Saltamos, que no gasta estamina. Con el botón Y, atacamos a los posibles enemigos, a las posibles presas. Y con el botón X, vamos recolectando piedras y demás. Las piedras son muy abundantes y versátiles. No lo dudo. Pero lo que nos interesa es ir de islote en islote para conseguir nuevos materiales de construcción. De momento, vamos a fabricar esas dos cuerdas de hierba. Fabricamos una cuerda hecha de hierba. Fabricamos... Vale, no podemos hacer más de momento. Como cosa curiosa, lo que fabricamos no se nos queda justamente dentro del inventario, sino que queda en el escenario. Y tendremos que cogerla a parte. Vale, vale, continuamos. Tenemos que vigilar el tema de la estamina cuando estemos nadando. Porque si nos quedamos sin estamina a mitad de recorrido, bueno, pues el personaje se ahogará. Y... Tenemos que volver a empezar. Así que... Intentar hacer pie en algunas rocas, si es posible. Para recuperar esa estamina. Y no ahogarnos. Y bueno, de momento es todo un misterio. No tenemos demasiadas explicaciones sobre lo que hay que hacer. Y como decía, parece que los escenarios están un poco... Bueno, un poco vacíos, un poco austeros. Pero a medida que vamos avanzando en el juego, vamos encontrando más detalles. Mira, por ahí ya vemos enemigos, vemos animales. Bueno, enemigos. Comida, cuero y huesos. Y un altar, un misterioso altar. Bueno, volvamos al altar. A ver que... Si nos da algo de información sobre lo que tenemos que hacer. El apartado gráfico no está mal. Es chulo. El cel shading siempre queda bien. Es muy vistoso. Muy colorido. Y el tema de la música está bien, pero sabe a poco. Prácticamente solo se oye cuando estás navegando. Y en momentos como este, en cinemática, durante el resto de la partida, se oye el sonido ambiente. El gruñite de los animales, el viento... Yo, por lo menos en el rato que he jugado, he echado de menos un poco más de banda sonora. Vaya, pensaba que era un cuerno para soplar y resulta que es una pala para remar. Bueno, parece que ahí se nos indica el siguiente paso a dar un remo misterioso y ornamentado, aunque antiguo, está en perfectas condiciones. A veces vibran tus manos como si algo residiera en su interior. Posiblemente, cuando estemos cerca de algo importante, pues, resonará. Pulsa R para abrir el menú de inventario y fabricación. Si elegimos una canoa, tenemos que fabricarla en el agua. Si no, no podremos. Vale, pues venga, vamos a intentar fabricar una canoa. Ahí hemos aprendido algo nuevo. Supervivencia. Armas. Podemos fabricar una onda de hierba. Y el bote. Necesitamos... Cuatro hierbas gruesas. Y dos cuerdas de hierba. Pues venga, tengo que hacer otra cuerda de hierba más. Ahí vamos. Vale, ahora sí que se me ha quedado dentro del inventario lo que es lo que he fabricado. Antes lo fabricaba y se quedaba flotando alrededor mío. No sé si era un bug. Posiblemente era un bug, porque ahora no aparece. Así que mejor, porque era un poco rollo tener que fabricar algo y que no se quedase dentro del inventario. Vale, ya podemos fabricar un bote. Ahí vemos en verde. Si no pudiéramos, quedaría en rojo. Pues venga. Fabricamos. Claro, es que si queremos llegar a otra vez a ganado, al final no nos llega la estamina y... Mira, tenemos un pez. Seguramente podríamos cazarlo y todo. Tenemos que tener cuidado cuando vamos con la canoa por ahí, porque nos podemos chocar con las piedras y se puede dañar la canoa. Podemos chocar contra Ace, que es apóstol rojo. Contra recifes de coral, incluso contra criaturas marinas. Así que hay que tener cuidado. Bueno, también recuerda un poco al celda de Windmaker. Y por allá a lo lejos, en el horizonte vemos otros islotes con esta misma estructura, con este mismo ordenamiento. Y ahí vemos una especie de cara con ojos encendidos. Bueno, la verdad es que pica la curiosidad. Son 40 horas de juego, que no son pocas. Así que vamos a tomárnoslo con calma. Y vamos a escalar este obelisco. A ver qué es lo que contiene. Y esto... Una concha. Desde luego, vamos completamente a ciegas. No sabemos qué es lo que hay que hacer. El giro oceánico se amplía. La cazadora atrapa a su presa. Bueno, hemos encendido uno de tres, entiendo. Uno de tres pilares luminosos. Esta concha, bellamente decorada, resuena con un misterioso poder. Es una reliquia arcana de una época pasada. De acuerdo. Tenemos que tener cuidado si nos caemos de muy alto. Porque, bueno, la vida nos va a bajar. Vale, pues aquí ya estaríamos. Vamos a fabricar alguna cosilla. Necesito... Vale, una cuerda de hierba. Para hacer la onda. Vamos a hacerla. Y a matar algún bichillo por ahí. También podríamos fabricar una bolsa más grande para guardar siete cosas más. Lo cual viene muy bien, sobre todo en el modo más difícil. Así no las perderemos. Una simple onda hecha de hierba tejida. Aunque no es un arma refinada, cumple su cometido. Aceptar. Vale, con cruceta derecha. Equipamos la onda o el cuchillo. Vale, pulsando ZR vamos a coger piedras para tener munición. Y he visto unos jabalís por ahí. Vamos a por ellos. Porque necesitaremos su carne. Que tendremos que cocinar. Tendremos que hacer hogueras para cocinar. Para comer la carne que no sea cruda. Bueno, me parece que estaban en el otro islote. Así que... Vamos a poder construir mejores balsas. Más fuertes, más grandes. Vamos a poder cargar cosas en las balsas. Va a ser, bueno, pues como nuestro único medio de transporte entre islas. Y es cuando, en estos viajes por mar, la música, esta musiquilla, acompaña. Se echa de menos en el resto de momentos. Bueno, ya hemos llegado a la siguiente isla. Aquí podríamos cavar. Pero necesitamos una pala de hueso. Nueva receta aprendida. Tenemos nuevos materiales por aquí. Un palo. Esbelto y de manera imprescindible en las herramientas de supervivencia. Vamos a ver qué podemos hacer. Hemos aprendido nuevas recetas. Fuego y mástil de hierba. En armamento. Vale, pues tenemos... La lanza de palo. Tengo un palo. Así que la podemos fabricar perfectamente. Se está haciendo de noche. Está oscureciendo. En armas. Las piedras perdigón. La onda de hierba. Una onda de cuero podríamos mejorar. Supervivencia. La cuerda de hierba. Se ha añadido el fuego para la hoguera. El martillo. Ahí abajo vemos todo lo que necesitamos. La pala de hueso. Y bolsa de palma. Hemos aprendido también mástil de hierba. Sencillo mástil con una vela hecha de hierba tejida. Necesitamos un palo, hierba gruesa y cuerda de hierba. Esto nos va a hacer que navegar sea más fácil. Porque siempre y cuando vayamos a favor del viento. Vale, perfecto. Pues vamos a ver. Estos me parece que son muy grandes estos bichos. Pero bueno, vamos a intentar cazar alguno. Y hacer una hoguera. Y un nuevo material adquirido. La hoja de palma. Estoy viendo, a ver. Vale, perfecto. Podemos esquivar. Entramos en modo batalla. Apretando el botón ZL. Que nos permite esquivar de alguna manera. Vale, hemos matado a este pequeñajo. Y pillamos. Ahora sí que quedan fuera. Plumas de furrillo. Si deseas dominar el arco, debes robar la gracia del cielo. Bueno, será para hacer flechas posiblemente. Y ahora que está dormido ese grande. Bueno, vamos a ir primero mejor a por un jabalí de tamaño medio. Y a por este de tamaño un poco más grande. Bueno, se va muy lejos. Pillamos piel. Y carne. No hemos pillado carne. Vaya. Pues es lo que me interesa ahora. Sobre todo la carne. Pero bueno. Vamos a ir haciendo por aquí. De momento de salud estoy bien. La stamina ha bajado bastante. Y veis que la barra amarilla. No solo no está llena. Sino que ha bajado el tope. Entonces esto me da la sensación de que lo vamos a tener que rellenar con comiendo. Con comida. Me falta un palo. Vale. Perfecto. Vamos a pillar un palo. A ver si hay en esta isla. Que esa es otra. Así. Ahí los veo. Aquí tenemos un palo. Y tenemos que activar el bicho aquel. Berraco. Estos tienen bastante vida. Y este sí. Nos da carne, hueso y piel. Perfecto. Ah. Pero tengo la bolsa llena. Pues me interesa. Ah. Mantén pulsado ese L para moverte sigilosamente. Esto pensaba que era con ZL. Bueno. Vamos a empezar haciendo una bolsa con más capacidad. Necesito dos cuerdas de hierba. Y cinco hojas de palma. Y perfecto. Ahora sí que puedo ampliar la bolsa. Una sencilla bolsa. Nada especial. Añade siete espacios. Bueno. Esto es muy importante. Porque ahora no tenemos que estar preocupándonos tanto. Por el tema de tener que soltar cosas para poder hacer otras. Vamos a hacer una hoguera. Necesito una hierba gruesa. Vale. Por suerte en este islote. En este archipiélago tenemos de todo un poco. Y ya que estamos. Bueno. Tenemos que intentar pillarlos por sorpresa. O durmiendo. ¿No? Al jabatillo. Este. Venga. Lo primero es lo primero. Lleva la gruesa. Vamos a hacer la hoguera. Aquí mismo. Y vale. Nos da una chuletilla. Menos mal. Una pequeña porción de carne cruda. Puede tomarse así si tienes hambre. Pero sus efectos recuperadores son menores. Así que mejor. Interactuar. ¿Veis? El hambre reduce el vigor máximo con el paso del tiempo. Consume comida para recuperarlo. Si pierdes todo el vigor por el hambre. Empezarás a morir de inalición. Oh. Maldita sea. Bueno. A ver si viene y se quema. Por un casual. Mientras tanto. Voy a poner. Aquí. El filete. Voy a intentar ganarle. O bien la retaguardia. O bien. Vamos a darle con la. Aquí. No tengo piedras. No tengo piedras. Claro. Como me he tenido que vaciar. La bolsa. Para poder recolectar cosas. Para hacer la bolsa más grande. No tenía nada. Pero bueno. Vamos a ver ahora. A ver cuánto le quitamos con esto. Me da que poco. Mirad la carnivestia. Cuánta vida tiene. No podemos marcar al enemigo. Aparentemente. Vale. Pero si lo podemos torear un poco. Cuidado de no cansarnos. Uy. Nos da por detrás y todo. Vale. Nos intenta dar una cost. Si le ganamos la espalda. Me queda completamente. Agotada. Sin energía. Y evidentemente. Ha aprovechado para darme. Bueno. A punto de morir aplastados por la carnivestia. Es el mejor momento. Para pasar al modo portátil. Y escalar por aquí. Mientras se tranquiliza un poco. Lo que es el ambiente. Bien. Pues ya estamos en modo portátil. Y continuamos escalando esta especie de atalaya. Para ver qué objeto tenemos esta vez. Hemos conseguido un remo ancestral. A ver qué es en esta ocasión. La verdad es que gráficamente es muy chulo. Es muy vistoso. En cuanto a suavidad de frames va muy suave. Exactamente igual en modo televisión que en modo portátil. No tiene nada que envidiar. O sea que en ese sentido. Bien. Bastante chulo. Los escenarios son austeros. Pero a medida que avanzamos. Vamos encontrando más cantidad de cosas. En los escenarios. Lo cual poco a poco va tomando mejor aspecto. Nos indica el siguiente destino. Que es aquella especie de isla con cara o con cabeza. Dos de tres. Recordemos. El juego son 40 horas de duración. Así que. Hay aventura para el gato. Da incluso un poco de vértigo y todo. Bajar con este ángulo de cámara. Pero bueno. Bien. Sin complicaciones. Cuidado con la vida. Que tengo muy poca. Mi prioridad principal ahora es conseguir comida. Esas palmeras son muy jugosas. Tienen pinta de que tienen cosas útiles. Pero de momento no podemos hacer nada con ellas. Imagino que más adelante tal vez sí. Aunque sea cortar madera para hacer una balsa nueva. O algo así. Porque de momento no puedo interactuar con ellas. Así que. Vamos a seguir consiguiendo materiales. Hierva gruesa. Piel. Que me dejé por ahí de una víctima. De un pobre jabatillo. Y venga. Vamos a por este héroe esgaco. Está bien que cuando haya acción cambia la música. Por lo tanto. Nos viene bien para enterarnos cuando alguien nos ataca por la espalda. Si no nos damos cuenta por ejemplo. O si dejamos una batalla media si viene el enemigo. Pues se pone la musiqueta esta. Vale. Aquí hay de todo. Un poco de carne. Hueso. Y estoy agotada. Estoy. Vamos. Que no tengo energía. Tengo que recuperarla. Y comer para subir. La barra de energía al límite. Hueso. Hueso. Material ligero. Pero con una buena dureza. Perfecto. Con esto vamos a poder fabricar alguna cosa. Vale. Se van desbloqueando recetas nuevas. A medida que vamos consiguiendo materiales nuevos. Y lo que me interesa es. Bueno. Pues una vez hecha la hoguera. Meterle la carne. Le ponemos a fabricar. Y necesita. La hoguera necesita. Paja. Para seguir. Encendida. Así que tenemos que estar pendientes. Bueno. Pues de que tenga paja. Para que no se apague. Y tiene una velocidad de cocinado. Depende del tamaño de la chuleta. Veis arriba. Objetos fabricados. Que se vaya llenando. Esa barra amarilla. Pues cuando esté completa. Ya tendremos la carne preparada. Y mientras tanto. Bueno. Pues con cuidado. Intentar conseguir algún objeto más. Algún material más. Para. Bueno. Hacer tiempo. Hasta que la carne esté hecha. Y no morirnos. Venga. La carne ya está asada. Y vamos a intentar. Seguir. Luchando contra. Contra este grandote. Vale. Con la onda le quitamos muy poco. Sobre todo si le pegamos en la cabeza. Pero la cosa es esquivarlo. Vale. Uf. Me queda muy poca vida. Me ha dado una gran coz. Pues el juego está muy entretenido. Está muy bien. Un misterio que es lo que pasará adelante. Es una completa incógnita. Pero a medida que vamos avanzando. Vamos crafteando cosas nuevas. Podemos mejorar el barco. Ir entre islas. Encontrar enemigos nuevos. Hay jefes finales grandes. Gigantes. Vaya. Como hemos visto al inicio del vídeo. Ey. Ese. Ese. Esa cámara me ha desconcentrado por completo. Ey. Como lo ha esquivado de lejos. El lanzamiento de la piedra. Bueno. Le queda muy poco. Pero me parece que lo voy a tener que hacer a distancia. O bien. Cazar. Otro jabalí más pequeño. Y. Llenarme de vida antes de ir a por él. Vaya. La fogata se ha apagado. Necesito. Más paja. Bueno. Vamos a intentar conseguirlo. Porque además se está haciendo de noche. Y al final. Todos son. Todos son inconvenientes. Bueno. Pues el que sea de noche. Al final. Resulta que no es un inconveniente. Porque por la noche. Se ponen a dormir las bestias. Así que. Vamos en plan sigiloso. ¿Y dónde ha ido? Se ven las setas de dormir. Ahora. Se ha ido volando. Bien lejos. No sé si sigue dormido. Si está muerto. Yo creo que está muerto ya. Pero bueno. Por si acaso. Vamos a ir con. Con el arma. O esta. A ver si. No vale. Está muerto. Vamos a interactuar. A ver qué podemos conseguir. Un buen filete. Espero. Vale. Una cresta de cornebestia. Con esta cresta. Podemos hacer un martillo. Que nos va a servir. Para preparar el bote. O para romperlo. Y obtener recursos de vuelta. Vale. El martillo. No es un arma. Es una herramienta. No la podemos utilizar como tal. Y no puedo cocinar la carne. Porque no tengo paja. Iré a buscar paja. Para encenderla. Y cuando tenga vida. Iremos a la tercera isla en cuestión. A ver qué es lo que nos espera ahí. De camino a la tercera isla. He comido carne cruda. Y me ha sentado mal. Se ha empezado a mover la pantalla. Como si estuviera mareado. O envenenado. Así que la carne cruda. Como era de esperar. Hay que intentar cocinarla. Porque si no. Nos puede sentar un poco mal. Y llegamos a esta playa. De arena negra. Y creo que aquí es realmente. Donde empieza la aventura. Vale. Después de activar esto. Si se puede activar de alguna manera. Creo que aquí es donde se nos va a revelar. Realmente. La situación. Por mi parte. Nada más. Lo dejo por aquí. Espero que os haya gustado el vídeo. Que os haya servido para saber. De qué va este windbound. Y nos vemos en el siguiente. Hasta luego. ¡Suscríbete!